¿Qué hacer si se queda hilo dentro al retirar una sutura? Pueden pasar tres cosas. Nada, que nuestro cuerpo lo expulse o que se produzca una reacción a cuerpo extraño. Nuestro cuerpo tiene tres formas de defenderse. Expulsándolo, degradándolo o encapsulándolo si no puede hacer ninguna de las anteriores. Por tanto, cuando el hilo se queda dentro, vamos a quedarnos expectantes. Si notamos que la zona se inflama, se pone roja o da otra sintomatología, habrá que retirarlo de forma quirúrgica. Para hacerlo, usaremos anestesia. Si está superficial, lo intentaremos con una aguja. Y si está profundo, tendremos que hacer una escisión. Si te genera inseguridad suturar y quieres evitar errores como este, he preparado una formación gratuita para que te defiendas con la sutura. Vas a aprender un paso a paso para saber qué hacer en cada momento. Vas a aprender a anestesiar, a cerrar heridas lineales, heridas profundas, heridas sublicuas y en colgajo. Son cuatro sesiones que podrás ver en diferido a tu ritmo durante unos días. Hay práctica online. Si no nos conoces, somos famosos por ser la única academia en el mundo que enseña a suturar desde casa con resultados en la práctica. Para matricularte y tener más información, deja por aquí abajo en un comentario la palabra WBS y te la enviamos. A ver si conseguimos que cada vez más compañeros trabajen con seguridad y con claridad. Ya que no salimos demasiado preparados de la uni. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!